Hola, hola, muy buenos días amigos suscriptores, bienvenido a una nueva serie aquí conmigo, pues agradecerle a los que me están comenzando a ver y pues pedirle ahí el apoyo, que me apoyen en estos lindos videos que les voy a mostrar y para mí es un gusto pues poderles mostrar un poquito más de lo que nosotros conocemos, les agradezco mucho por estarnos ahí apoyando, dejando esos lindos comentarios y aquí les presento a mi niña Genesis Mariana, saludelos pues, hola díganos hola, saludito díganos, saludito, ¿a quién iba a mandar un saludo? mándalo fue, mándalo un saludo, no se acuerda, ya se le olvidaron, pues nuevamente seguimos aquí en casa de Mariela compartiendo esta alegría, este ánimo junto a ella, ¿verdad? y junto a su niña y bueno pues en este nuevo video tenemos algo mucho que comentar con Mariela, algo que platicar y pues será un video muy bonito, invitando a todos los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestros videos y que sigan compartiéndolos, así que y sin antes comenzar pues tenemos que agradecerle primeramente a Diosito adiós, es exactamente tanto como a nosotros y a todos los amigos que nos están viendo y nos están acompañando él es el primero él es el primero y también enviándoles saluditos ahí a nuestro amigo Tony Corletto que siempre está pendiente de nuestros videos y a nuestro amigo Carlos también saluditos a cada uno de ellos saluditos y quiero mandar un saludo para el gato de California saluditos gato para mi amiga Marta, para Sandra, para el esposo Abraham y su hijito que se me olvidaba el nombre bueno saluditos a cada uno de ellos ahí, saluditos y bendiciones ajá y para Mario el gato, ya me he olvidado pero saluditos para él saluditos él ya va a ver quién es, pues está siempre ahí pendiente de nosotros pues yo les agradezco mucho y vamos a caminar un rato hacia allá vamos a ver a dónde nos lleva Mariela esta vez con su niña y bueno pues seguiremos tras de ellas yo creo que aquí ya les mostré pero cuando había naranja hoy vamos a ir a ver que están floreando los parques ya les había mostrado a los amigos suscriptores pero yo quiero que me muestren a mí también es primera vez también vamos a cruzar aquí, ahí con cuidado Genis sí, por aquí vamos bien aquí estamos ya nuevamente aquí estamos ya ya disfrutando de este bonito aire que aquí en este lugar vemos que es un lugar bastante ubicado de palos de naranja verdad miren pues ya están echando naranjas ya están echando naranjitas ajá no, ahí ya las naranjitas chiquitas no sé si los amigos suscriptores ahí pueden ver que estos palos ya llevan frutos y vamos a aprovecharlas muy bien cuando ya estén sí, también mostrarle algo que se nos ha quedado aquí miren mmm anonas ahora sí, estas anonas ya casi van a dar punto ya hay unas varias, por lo que pueden ver miren solo han echado aquí abajo, ahí hay varias sí, allá también hay dos, dos dos, arriba sí, ha echado más abajo, verdad ha echado más abajo estos ya van a dar punto ya casi, miren ya están, ya están grandotas ya, y lo mejor que miren es cerquita de la casa cerquita para que usted solo se levante la cama y plak, corte así es y Genesis también ahí se encuentra con esa alegría sí, ahí le vamos a, el año pasado pasaba más pequeña no mucho le gustaban pero vamos a ver este año a ver si le gustan ah no, este año va a devorar unas buenas ahí unas buenas anonas sí ¿verdad que sí? y bueno pues avanzaremos para adelante viendo a ver aquí los palos de naranja cómo, cómo va la cosecha de ellos, va la cosecha mire Mariela ajá y como cuánto tiempo tiene de tener esta naranjera aquí cerca de su casa pues fíjese que esta naranjera aproximadamente tiene quizás como unos unos 10 años 10 años, verdad sí, porque yo me acuerdo cuando lo veníamos a a regar, porque lo que es en el verano se venían a regar regar para que estén así de bonitos para que, ajá, para que se mantuvieran a veces cuando, cuando mi papi tenía un caballo ajá ahí jalábamos el agua y cuando lo vendió pues lo tocaba en el lomo en el lomo, verdad ajá, desde el río para tener este bonito así ajá no, mire bien bonito se mira aquí todo el paisaje en esta naranjera en esta naranjera que chulada se mira vea que sí no, pero fíjese vamos a hacer otro video aquí también ajá cuando ya se la cosecha echándole una buena ensalada de naranjas si y hay también mandarinas no, pero verdad que ah, ese palito de mandarina ajá se distingue por la hoja por la hoja por la hoja se distingue porque allá arriba hay palos de limón hay también palos de limón palos de limón no, esto aquí todo está muy bonito sí la verdad pero es un trabajo bastante grande, ¿verdad Mariela? sí la verdad sí, porque aquí hay que cuando puede los abonan cuando no solo así pero vieron que dan bastante da buena cosecha va que sí, da buena cosecha da buena cosecha no, ya me imagino yo el trabajo que se llevaron cuando comenzaron a plantarlos y alguno más de algún palito no se les secó bien va que sí, se les secaron varios pero ni aún así así se ve bastante si se ve bastante pegadito los árboles por aquí se andan todos los animalitos las gallinas, los pollos va que sí sí, por allá están unos pollitos pues que ellos también sienten lo bonito de este ambiente aquí debajo de estos árboles a la Genesis le gusta agarrar el gallo es bien mansito al gallo ajá, el sapo le dice ah, sapo sí, porque va a agarrar el gallo vamos a ver si lo agarra para que se lo enseñe a ver no sé no sé no lo puede agarrar no lo puede agarrar ah, solo cuando está comiendo lo agarra no, si es bien mansito lo que pasa es que pena le da ajá, le da pena a ella pero es bien mansito vamos a ver si lo agarra Genesis va Genesis va Genesis va, está vamos a ver si lo agarra Genesis ¿va? Genesis sí, pesa pesa bastante, bájalo mire, eso es él fíjense que es enfermito de las patillas ah, es enfermito ajá, mire sí, mire, grandes camillas o sea que no era así pero el pesor de él como es sapo y mucho pesaba le molestó así los porque mucho pesa si, ahí se ve ahí se ve que está bien malo ajá por eso él no puede correr ajá, es bien mansito por eso no, pero a mí no es bravo era la mamá de él pero esa es el quizás el gato del monte se la comió porque ella no perdió ah, por aquí viene el gato también sí, por aquí viene y se me han perdido varios va que varios se le han perdido solo él tiene una suerte porque él no puede correr y no lo ha agarrado no lo ha agarrado vaya, quizás para dejar ahí una buena descendencia ajá ajá ajá, genesis usted agarró el gallo ¿por qué decía que no lo agarraba? entendía le daba pena, ¿verdad? le daba pena y él no se puede subir al palo a dormir ajá que no ahí está, mire ahí se va a echar el gallito y bueno pues María la muestra en los palos de limones allá arriba vamos, así ahí con cuidado, genesis porque hay espinas de los palos y son bastante peligrosas sí, la verdad sí es como esta, mire esta es medicina para la vista ¿es medicina? ajá esta la puede echar uno en los no sé si esta tiene mire, tiene el agua esa gotita es la que se echa en los ojos uno ajá, cuando uno le duele en los ojos se la puede echar y le refleja bastante la vista sí, mire pues aquí conocemos también eso porque yo no lo sabía sí ya pues aquí con ustedes vamos a conocer muchas cosas aquí le falta a mi papi que venir a chatear sí porque ya se le está llenando de montes se le está llenando de montes tiene que estar un poquito más bajo ajá y pues seguimos ahí en camino los limones ahorita hay limones, Mariel pues fíjese que no sé no es tiempo ahorita yo creo que ya pasó el tiempo de los limones va que sí y como si es que yo no sé por qué pero los limones varios se le secaron va que sí sí, bastante se secaron más limones que naranja ajá y pues aquí estamos todos esos miran naranjas votaron que los chejes votaron sí, a naranjitas vacías ahí las pican los chejes y de ahí caen de ahí se caen al no bajarlas, verdad al no bajarlas porque aquí quedaron varias quedaron altas ya no las pican ajá ahí las aprovechan los animales ahí las aprovechan y pues por aquí tenemos ya los palos de limones no sí o más arriba la grilla hasta una mata de isote está allá hasta isote allá tenemos la mata de isote lo cual es una cuando florea es una flor nacional de de nuestro país El Salvador ajá y es muy buena también en alimentos sí, es que aquí ni una vez hay chava ver y hace mirar no, pero ya pasó el tiempo sí ahorita es el tiempo ahorita es el tiempo ahorita es el tiempo ah, pues ya va a comenzar a brotar esa para que la disfrutemos ahí con todos los ay, sí, tan ricas que son huevos sí fíjate que a mí en huevos me gustan en sopa no mucho no le gustan en sopa no, fíjate, es poco a mí sí, en sopa de gallina se pueden hacer o en comida guisada también, pollo guisado pero sí son bien buenas así con huevos así como usted dice ajá porque mi mami mi mamá así me las preparaba a mí así me las preparaba con huevos fritos ahí cuando yo llegaba a desayunar o almorzar y le daba un sabor tan bueno porque es la esencia ajá más cuando tienen un amargo ajá es muy rico bastante rico ajá pero hay personas que que por lo amargo no les gusta ajá hay muchas personas que por eso no les gusta ajá pero la verdad a mí se me gusta y pues por allá miramos unos palitos de nance sí nance son sí palos de nance ahorita no tienen bien vamos a ver si encontramos un nance allá está bajando la gente aquí tienen árboles cosechadores y por allá tenemos a una amiga ahí anda la mamá de marielita recogiendo nance ya que son muy ricos y por ahí está ella son bien grandes verdad ahí está el nance es la que nance más grande sí son bien grandes congelados son buenos ponerlos sí son bien ricos son bien ricos ahí congelados y mire pues hasta allá arriba también hay hay palitos sí hay hasta otro de nance siempre sí y tiene palos chiquitos mire de naranja ah tiene sí pues siempre agradecerle a los que nos están viendo y están comentando y decirles que me acompañen y nos vemos en el próximo video al próximo próximo no ¡Gracias!